Al trabicheo tío, vamos! Perdona, se ha caído, se ha caído, se ha caído Alonso López! Estaba en cabeza justamente cuando íbamos a escuchar a su gente! Venga va! Era nuestro, nuestro balote! Venga! Bienvenidos al blog de Portimao! Foto con me! Con Mel y fa la foto! Salí! Madre mía! Giorgia conduciendo me da un poquito de miedo, la verdad! Cuidado aquí cuando frenes! Como ha sanado, eh? Si! Pues estamos aquí haciendo el footing de Dorna Como siempre que cambiamos de color porque como mi equipo va todo el rato Que si azul, que si rosa, que si naranja, que si amarillo Pues cada vez hay que poner la tele al día Comenzamos! Mira, si has medio paso hacia atrás Un poquito más Tienen sangre, tienen sangre Sangre! 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 Eso lo dice Martinator! Sangre! Grande! World Champion! Chuzo 724! Bueno chicos! Pues hemos terminado ya las fotos! Ahora tenemos una pequeña entrevista con Dazon! Y luego creo que invitado de lujo para el canal! Ya estás! Ya estoy! Ya está buscando! Eh Wonka! Alonso lo va a abordar aquí en Portimao! Preparaos! Sergi! Sergi! Me ha preguntado Johan Si quieres el modelo 2024 De tu casco Penfait O 2023 Le he dicho que 2024 ¿23 o 24? ¿23 o 24? 25 o 24 ¡Oh! So I make 2 One is for Alonso One is for you One is for Alonso Ok Ok ¿Has visto? Diez! ¡Suscraftos! 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 ¿De hecho? ¿Qué has ido o qué? Nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me están haciendo trampas los cabrones De... No me di cuenta que era así, pero en mi mente estaba disfrutando el cómo enderezaba tabagas y ¡pam! Muy bonita esa victoria. Concentrado a tope. Hanging out with Benjamin. Franklin got me stankin' in the lankin' talking dividends. Look at what we did again. Brought the water dipping in. Down in Texas on them elbows where your digits been. All these I can smell it through the audio. Lappin' everybody got me workin' on my co- ¡Ey! Alonso viene por detrás. 42-3. Nos enfocaban a Fermín. Ha fallado un pelín ahí en ese último parcial. Ahí tengo que entrar después. Bueno chicos, pues el segundo entreno ha ido guay. Que el primero estaba la pista súper sucia. Entonces súper contento con mis sensaciones, con el ritmo. Así que de momento no es el primer día P1. Así que keep working. Cangrejito, ¿qué pasa? ¿Y esta música, bro? Ya estamos con lo mismo de siempre. Me has obligado. ¿Yo te obligo? Ah, que te ha olvidado de mí, si no lo viene. ¿Qué dices? ¿Que te obligo yo? A comer chocolate. Yo aquí vengo porque quiero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y cabrón, ¿eh? Quiere venir de coach, de mental coach. Fuera, fuera. No, no. No es lo mío, no es lo mío. Bueno chicos, pues ahora estamos yendo al camión de Revit. Mira, ahí nos espera Jacopo, que es el chaval de Revit. Que para ver si hacemos unas pequeñas mejoras. Así que a ver qué tal, a topo. ¡Vamos! 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 Eh, Miguel, creo que tengo que poner... ¿Puedo poner un sticker? Sí. Y ahora podemos hacerlo, ¿no? ¡Sí! ¿Gol de qué? ¡Gol! ¡Gol de oro! 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 Aquí, ¿verdad? No, lo hacemos bajo el 21. Sí, sí, sí. ¿Aquí? Sí. Sí, porque haces una larga ruta, ¿eh? Espero que lo hagas. Sí, vamos a hacerlo. ¡Gol de oro! ¿Quién no ha ganado? Pepe Martino. Buenas tardes, bro. Ha ganado su compañero equipo, me cago en la puta. Que he visto que el equipo Campos había ganado y pensaba que era Pepe. Vamos, Pepe, tienes que darle duro ahí a esta gente, macho. Le da duro, le da duro, lo que pasa que el chaval acaba de empezar. Tío, con mi hermano, ¿qué hacemos? Que está ahí, el ser se despierta y enciende algo que ya está vestido así. ¡En la cama! En la cama. Pongo foto, ¿eh? Mira. La vas a poner. Beltrán, 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 Beltrán. Cagamos. ¿Te has cagado? Es todo lo controloso. Ala, ala. Me está cumpliendo la primera regla del mundo del motor sport. Si te cagas, te duchas. Mentira o no, lo diría el golf. Si cagas, te duchas. Una... Hola, moro. Hola. Espera, que me he suelto el pelo. Una cámara lenta. Bien, Alonso. Sí, pero él la ha cagado hoy. Pues si cuando la cagas estamos cuartos... Tendremos que disfrutar también de cagarla, ¿no? No, eso no es ir. Son las ansias y ya está. No pasa nada. Has salido a hacer la pole. Se lo he visto yo, ¿verdad? Y ese es el problema. La pole viene sola. Como ahí está por ella, se escapa. Ya, siempre que he ido a por ella, se me ha escapado. Sí. Pero bien, tío. Estando en las dos primeras filas, no hay movida. Sí, encima yo estoy en la cama. Es algo bien, que mañana probablemente en la primera curva ya haya ganado alguno. Alon, ¿puedes ir al Brocaster a las 3? Eh, sí. Vale. Alonso, segunda fila para ti es la cuarta posición. ¿Qué tal? No sé cómo te has encontrado. Mis sensaciones son buenísimas, pero bueno, estoy un poco fastidiado porque lo tenía todo para hacer la pole. Bueno, pues terminado la quali, estamos contentos, pero no mucho porque podíamos haber luchado por la pole o estar muy, muy cerca de ella, primero o segunda plaza, pero bueno, he cometido un par de errores que eso nos ha hecho que salgamos mañana en segunda fila, pero bueno, yo creo que en cuanto a ritmo y en cuanto a vuelta rápida, estamos muy, muy guay. Sí que mañana puede ser una carrera donde nos lo pasemos muy bien y sea entretenida para vosotros también. Adiós. Gabi. Vamos a ganar mañana o no? Tranquilos que intentarlo lo voy a intentar. Eso es lo que quiero. Amor. A mí me mola cuando te dice, cuando te motiva y me dice, vamos, vamos, vamos a reventarnos. Pero me ha motivado demasiado hoy. ¿Sí? No, no. Hoy, como te he visto que estabas nerviosete, te he motivado menos. ¿Qué nerviosete? Estabas diciendo... Estabas así, estabas ahí con los ojos en sangre, ¿sabes? Estabas con los ojos en sangre, lo haces todo haciendo. Sí, sí, sí. Y le he dado suave, le he dicho, venga, vamos a... No le he dicho como en Catan Catan, así que le di fuerte. Sí, con el cimiento, ¿eh? Con el cimiento. Si cierra esa curva rápida, gana la carrera. Perdona, se ha caído, se ha caído, se ha caído Alonso López. Estaba en cabeza justamente cuando íbamos a escuchar a su gente. Venga, va. Venga, vamos, que no nos metes. Esto era nuestro, chavalote. ¡Vamos, chavalote, tío! ¡Qué puta rapido! Era tuya la carrera, tío. Es que era nuestra. Yo estaba viendo, el canet iba así, así. ¿Porque estabas viendo en directo? Sí, no, no, pero si los controlabas perfectamente. El canet rodaba porque iba Alonso delante. Efectivamente, en cuanto se ha pido Alonso, ha caído la carrera a 3 o 4 décimas. Por eso ha llegado Fermín más fácil. Hombre, claro, porque se han puesto a rodar en 43 medios, sobre todo. Lo controlabas perfectamente. ¡Qué rara! En Ciba tenía un poquito más, porque al final, incluso ellos rodando más lento, yo tenía un poco más, porque las ruedas estaban mucho peor y yo seguía haciendo 42. Tenemos pilotos, chaval. Pero es que encima ha sido un error, que por el puto bache, que encima no es excusa, porque el bache está ahí siempre. Pero ha sido por otro sitio. No, pero es que hay un bache que justo por esto, como que salta mucho más. Y justo lo he pillado. Bueno, con esto despedimos el vlog. No lo despedimos como nos gustaría, pero nos vemos en Austin, que ahí es un circuito que me encanta y seguro que lo hacemos súper bien. Gas. Estamos fuertes, estamos fuertes. No pasa nada. Ha sido un pic micro-h. No hay un p склад. No pasa nada. No pasa nada. Gracias.